Hoy en Ventaneando, Marcela Basteri llegó a confesar a su papá, Sergio Basteri, que Luis Rey le daba una pésima vida. A propósito de Luis Miguel, en España localizamos a la que fue la última pareja de Luis Rey. ¿Y Napoleón regresó a la actuación? ¡A las cuatro! Gracias por ver el video.